Hola a todos. Quiero agradecerles y decirles gracias por hacer otro episodio de Matemáticas en Español con el Maestro Cervantes. Ahora ya que me he arreglado un poquito, ya estamos listos para empezar. Pero antes de empezar, quiero felicitar a uno de mis estudiantes, Emanuel, que acaba de cumplir años. Así que, ¡felicidades! Espero que hayas disfrutado de tu regalito y ahora sí podemos empezar. Bueno, hay que empezar con la lección número 2 de Matemáticas y, antes de empezar, quiero asegurar que puedan ver. ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ok. Vamos a mirar la agenda esta semana. Entonces, tu trabajo de esta semana es lo siguiente. Entonces, lo que vas a necesitar es papel, un lápiz, un borrador y frijoles. En inglés se reconocen como beans. Beans or any small objects. Ok. So, you're going to need beans or any small objects. Frijoles. Después de las matemáticas, lo bueno de ellos es que te los puedes comer. Ok. Las tareas de esta semana en CISA son hacer los trabajos usando el modelo apropiado, hacer el problema escrito y no olvides de las tareas independiente. Ok. Entonces, vamos a empezar. Yo creo que ya tienen papel, ya tienen lápiz, ya tienen un borrador y espero que ya tengan frijoles. Muy bien. Estamos listos para empezar. Vamos a hacer los trabajos usando el modelo apropiado de esta semana. Bueno, el modelo que vamos a usar esta semana es algo que se llama arreglos rectangulares. Ok. Todos digan arreglos rectangulares. Excelente. Ok. Entonces, un arreglo rectangular es muy simple. Mira. Hay una raya horizontal y hay una raya vertical. Ahora, lo que quiero que hagas es que me digas cuál es esta. Muy bien. Esa es la raya horizontal y esa es la raya vertical. Quiero que pongas pausa a este video y quiero que le digas a un adulto en tu casa o a alguien en tu casa, cuáles son estas dos rayas. Cuál es la horizontal y cuál es la vertical. Ok. Cuando ya hayas terminado, puedes ver el resto de este video. Ahora, continuamos. El modelo de arreglos rectangulares es algo muy simple y se los voy a explicar hoy. Vamos a mover estas dos al lado. Y recuerda, siguen iguales. La raya azul sigue siendo horizontal y la raya amarilla sigue siendo vertical. Ahora, mira lo que voy a poner. He puesto dos cubos. Ok. O dos cajas. Y quiero que veas. Esta caja, estas dos cajas tienen horizontal y vertical. Estas dos cajas representan una caja horizontal y dos cajas vertical. Ahora, si vemos el próximo que les voy a enseñar, aquí también tenemos horizontal y vertical. Ahora, ¿cuántos crees que hay horizontal y cuántos crees que hay vertical? Muy bien. Hay tres horizontal y uno vertical. Vamos a ver otro. Estos me gustan más porque tienen muchas más cajas. Ahora, también igual. Tenemos horizontal y tenemos vertical. Hmm. ¿Cuántos crees que hay horizontal? ¿Y cuántos crees que hay vertical? Hay tres horizontal y cuatro cubos. Cuatro cubos que bajan vertical. Hmm. Ahora, les voy a enseñar uno más. Ah, este es diferente. Este es uno más largo. Pero igual, tiene horizontal y tiene vertical. ¿Cuántos cubos crees que van horizontal y cuántos cubos crees que van vertical? Bien, hay seis cubos horizontal y dos cubos vertical. Uno, dos. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oh, perdón. Ya les enseñé la próxima parte. Ahora, mira. Esta raya roja representa un grupo de dos. Aquí hay un cubo y aquí hay dos cubos. Entonces, hay uno, dos. Uno y uno. Uno más uno es dos. Si yo fuera a escribir la ecuación, se fuera a ver de esta manera. Uno más uno es igual a dos. Ahora, la próxima. Aquí tengo uno, dos, tres. Tengo tres grupos y en cada grupo hay uno, uno y uno. Hay un cubo en cada grupo. Es decir, que si yo fuera a escribir una ecuación, la ecuación se fuera a ver así. Uno más uno más uno es igual a tres. Ahora, estos son más interesantes. Me gustan mucho más porque hay muchas más cosas que puedo hacer. Ahora, lo puedo ver de dos diferentes maneras. Bueno, hay muchas diferentes maneras, pero yo les voy a enseñar dos. La primera manera que puedes ver esto es de la siguiente manera. Mira, puedo hacer un grupo, dos grupos, tres grupos iguales. Hay tres grupos iguales y en cada grupo hay un cubo, dos, tres, cuatro. Aquí hay cuatro y en este también va a haber uno, dos, tres, cuatro. Y en este también hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Hay tres grupos con cuatro cubos en cada uno. Entonces, la ecuación fuera a ser tres grupos, cuatro, cuatro, cuatro. Fuera a ser cuatro, cuatro, cuatro. Bien. Y la ecuación es cuatro más cuatro más cuatro es igual a doce. Aquí hay doce cubos en total. Ahora sí, podemos verlo de otra manera también. Ahora hay que eliminar eso. Podemos verlo de una manera, de una manera horizontal. Mira, aquí puedo hacer un grupo. Aquí puedo hacer otro. Y aquí puedo hacer otro. Y aquí puedo hacer otro. Pero ahora tengo uno, dos, tres, cuatro grupos. Y en cada grupo hay uno, dos, tres. Aquí también hay uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Hay tres en cada uno. Hay cuatro grupos con tres en cada uno. Ahora, mi ecuación se vería un poco diferente. Ya no va a ser cuatro más cuatro más cuatro. Pero si no, ya va a ser tres más tres más tres más tres. Es igual a doce. Y quiero que veas, pongan mucha atención, porque mira, mi ecuación es diferente. Aquí tengo cuatro, cuatro, cuatro. Y aquí tengo tres, 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 tres. Pero mi respuesta es igual. No importa cómo sea mi ecuación, porque mientras mi respuesta siga igual, estamos bien. Ahora, déjales muestro aquí con el siguiente problema. Aquí, primero vamos a contarlo de una manera vertical. Vamos a ver, vamos a contar grupos iguales, vertical. ¿Listos? Cuenta conmigo grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis grupos. Y en cada grupo hay uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Hay dos. Es decir que aquí hay dos, 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 dos. Muy bien. Ahora vamos a hacer una ecuación. Mi ecuación se fuera a ver así. Dos más dos más dos más dos más dos más dos más dos. Es igual a doce. Guau, quiero que veas. Esta, esta combinación de cajas es diferente a esta combinación de cajas. Aquí hay doce y aquí hay doce. Pero la combinación de cajas es diferente. Este tiene, esta combinación de cajas tiene una estructura más ancha. Y este está más delgado y no está muy alto. Pero igual viene siendo doce. Ahora, yo puedo también contar esto de otra manera. Puedo hacer diferentes grupos. Puedo hacer un grupo de seis, si cuento vertical. Perdón, horizontal. Puedo hacer un grupo aquí y otro grupo aquí. Ahora ya no tengo dos, pero tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí tengo otro grupo de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora tengo dos grupos de seis. Ahora mi ecuación se va a ver diferente. Mira, tengo seis más seis. Es igual a doce. Quiero que veas. La ecuación de dos más dos más dos más dos más dos más dos más dos es igual a doce. Pero la ecuación también, seis más seis, también es igual a doce. La ecuación cambia, pero la respuesta no. Hay muchas maneras de hacer esto. Ahora, continuamos. Vamos a hacer un arreglo rectangular. Para esta actividad vas a necesitar tus frijoles. Aquí saque una foto de mis frijoles que tengo en un traste. O puedes usar unos objetos pequeños. Vas a poner los frijoles sobre el papel. Y vas a usar tu lápiz para escribir una ecuación. Ahora, si quieres hacer matemáticas avanzada, también puedes escribir una ecuación usando multiplicación. Pero eso solamente si quieres algo más difícil. Pero me gustaría que primero usaras suma. ¿Ok? Y si vas a hacer multiplicación, primero enséñame la suma. Y después haz una ecuación de multiplicación. Ahora recuerda, multiplicación es opcional. No debes hacerlo si no quieres. ¿Ok? Empezamos. El primer arreglo lo vas a hacer aquí. Ahora, aquí están las instrucciones. Vas a hacer un arreglo rectangular con tres horizontal. Va a ser uno, dos, tres. Y después cinco vertical. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y recuerda, tu trabajo va a ser hacer grupos. Entonces, en tu papel puedes encerrar los grupos. O lo puedes hacer también en sisa. Y después vas a hacer una o dos ecuaciones. Recuerda, el maestro Cervantes te enseñó dos formas, dos diferentes ecuaciones. Puedes hacer tú una o dos ecuaciones. Cuando hayas terminado, saca una foto de tu trabajo y ponlo en sisa. ¿Ok? Ahora, este es uno. Aquí está otro. Igual las instrucciones, diferentes números. Vas a colocar tu fotografía aquí. Y aquí está el último problema. Seis horizontal y tres vertical. También vas a hacer grupos. Una o dos ecuaciones. Y cuando termines, vas a poner una foto de tu trabajo aquí. ¿Ok? Ahora, quiero que vayas a sisa para resolver estos problemas. Pon pausa. Pausa a este video. Y quiero que vayas a hacer esos problemas. No presiones Submit. No vayas a sometir el trabajo hasta que no termines todo este video. Ahora, puedes ir. Si estás viendo el resto de este video, es porque ya terminaste los primeros tres problemas. Y podemos continuar. Ahora, vamos a ver las respuestas y a ver si estás correcto. O quizás tengamos que regresar a hacer unos cambios a nuestro trabajo. Vamos a ver. El primero era de ser tres horizontal y cinco vertical. Y después teníamos que ser grupos. Ahora, yo puse mi combinación de frijoles así. Tres horizontal. Uno, dos, tres. Y cinco vertical. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, ya tengo cinco. Y aquí tengo otro. Y aquí tengo otro cinco. Y aquí tengo otro cinco. Y ahora voy a empezar a hacer grupos. La primera combinación de grupos que puedes hacer es esta. Yo hice un grupo, dos, tres, cuatro, cinco grupos. Y en cada grupo hay tres. Aquí hay tres, 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 tres. Ahora, si yo hago una ecuación, mi ecuación fuera a ser tres más tres más tres más tres más tres. Cinco veces. Y es igual a quince frijoles en total. Ahora, si tú hiciste esto, estás correcto. Muy bien. Ahora, esto no es la única manera. Tú puedes también hacer esto. Puedes hacer tres grupos. Uno, dos, tres. Grupos iguales. Y en cada grupo igual hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco frijoles. Ahora, aquí hay cinco, cinco, cinco. Y tu ecuación es un poco diferente ya. Ya es cinco más cinco más cinco. Es igual a quince. Ahora, excelente trabajo si hiciste una de estas dos ecuaciones. Muy bien. Hay que ver el próximo. El próximo arreglo rectangular es este. Cuatro horizontal y cuatro vertical. ¿Ok? Cuatro horizontal era primero. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos a hacer cuatro vertical. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, quiero que tengas cuidado. Recuerda que cuando estás contando, ya tienes uno que ya pusiste, un frijol que ya pusiste para la columna horizontal. Así que ten cuidado. No quiero que pongas uno, dos, tres, cuatro. Porque eso ya son cinco. Entonces, ya tengo cuatro y ya tengo cuatro. Y ahora voy a hacer grupos. Vamos a ver. Tú pudiste ver quizás hecho algo así. Pudiste haber hecho un, dos, tres, cuatro. Cuatro grupos con uno, dos, tres, cuatro frijoles en cada uno. Y tu ecuación fuera a verse quizás así. Cuatro más cuatro más cuatro más cuatro más cuatro es igual a dieciséis. Ahora, tú también pudiste quizás haber hecho algo así. Y esto también es correcto. Cuatro grupos iguales con cuatro frijoles en cada uno. Y tu ecuación otra vez se ve igual. Cuatro más cuatro más cuatro más cuatro es igual a dieciséis. Tu respuesta es igual y tu oración numérica, perdón, oración numérica o ecuación es igual también. Muy bien, muy bien. Ahora, para la última, aquí está el trabajo que yo hice. Hice seis horizontal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora tres vertical. Ahora, recuerda, ten cuidado. Ya tienes uno aquí. Uno, dos, tres. Ahora vamos a hacer grupos. Puedo hacer quizás un grupo así, un grupo así y otro así. Tengo tres grupos y en cada uno tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo seis aquí, seis aquí y finalmente tengo los últimos seis abajo. Ahora, mi ecuación fuera a verse así. Seis más seis más seis es igual a dieciocho. Ahora, también pudiste haber hecho esto de otra manera. Quizás un grupo así. Otro, tres, cuatro, cinco, seis. Seis grupos, pero en cada uno ya hay menos frijoles. Ya hay uno, dos, tres. Tres en cada uno. Así que es tres más tres más tres más tres más tres más tres. Tu ecuación es más larga, pero tu respuesta sigue siendo igual. Espero que hayas podido sacar por lo menos uno de estas dos ecuaciones. O quizás hiciste otra diferente. Quizás hiciste multiplicación. Que eso ya es muy, muy bien. Ahora, vamos a revisar nuestra agenda. Ya tenemos el papel, obvio. Todo eso ya lo tenemos. Vamos a ver las tareas que debemos hacer en Seesaw. Ya hicimos los trabajos usando el modelo apropiado que esta semana viene siendo los arreglos rectangulares. Recuerda, se llama arreglos rectangulares. Dilo conmigo. Arreglos rectangulares. Una más vez. Arreglos rectangulares. Como un rectángulo. Ahora, ya hicimos eso. Ahora vamos a hacer el problema escrito de esta semana. Vamos a ver. El problema escrito de la semana es este. Jazmín quiere ser un arreglo rectangular. Ella quiere ser su arreglo rectangular que tenga, perdón, ahí tengo un pequeño error, que tenga 20 frijoles. Ahora sabemos que su total es 20. Pero, ella necesita ayuda. ¿Cómo puede ser un arreglo rectangular con los 20 frijoles? Y aquí abajo dice, en paréntesis, dice, puede ver más que una respuesta. Vamos a ver. Vamos a la próxima página para ayudarlos a poder entender mejor este problema. Ahora, vamos a leer la primera parte de nuevo. Porque recuerda, debemos volver a leer para entender. Entonces, jazmín quiere ser un arreglo rectangular. Recuerda, no se te olvide esa palabra. Arreglo rectangular. Bueno, hay que poner a jazmín aquí en la pantalla. Hola, jazmín. Ella, ella quiere que su arreglo rectangular tenga 20 frijoles. Bueno, pero ella necesita ayuda. Bueno, vamos a poner aquí nuestras flechas, una vertical y una horizontal. Recuerda, horizontal es la azul y vertical es la amarilla. Ahora, vamos a poner, aquí dice que tiene 20 frijoles. Ok, aquí hay 20 frijoles, pero ella necesita ayuda. Ella no sabe cómo puede quizás poner la orden. Vamos a ayudarle. Vamos, jazmín. Ahora, sí, es muy difícil. Recuerda que aquí puede ver más que una respuesta. Entonces, lo que quiero que hagas es que sigas usando tus frijoles y ayudes a jazmín cómo poder contestar esta respuesta. Ahora, en la próxima parte, vas a tener espacio para demostrar tu trabajo. Este espacio lo tendrás disponible en Sisa. Por eso dije que no enviaras todavía nada. Lo hubieras dejado guardado en un lado en lo que vías el resto del video. Entonces, ahora ya puedes regresar a Sisa y puedes mostrar aquí tu trabajo o puedes sacar una foto de tu trabajo que hiciste con los frijoles. Cuando ya hayas terminado, sube la foto aquí y espero que me muestres las ecuaciones que puedes hacer o quizás usaste multiplicación. Cualquiera de los dos está bien. Bueno, puede ir a Sisa ya para resolver este problema. Ok. La solución de este problema lo tendremos para la siguiente semana o pondré un comentario cuando entregues tu tarea para dejarte saber cómo hiciste en ese problema escrito. Vamos a ver, recuerda, por favor, aquí tenemos ya todo esto, ya hicimos esto, los trabajos usando el modelo apropiado, que viene siendo, recuerda, es arreglos rectangulares. Ok. Espero que ya hayas terminado el problema escrito. Y no olvides de las tareas independiente. He puesto un link para un video que vas a dar un buen resumen de lo que hicimos hoy. Quizás te ayude a entenderlo un poco mejor. Y como siempre, puedes hacer un poco de Dreambox. Y ya, terminaste tus matemáticas para esta semana. Espero que te hayas, que hayas podido entender nuestras tareas de esta semana. Y cualquier pregunta, no dudes en comunicarse conmigo en Zoom. Ahí los puedo ayudar. Suerte. Adiós.